Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. El relato presenta el encuentro entre Jesús y Saqueo casi como un hecho casual. ¿Qué nos narra el Evangelio? Jesús entra en Jericó y lo recorre acompañado por la muchedumbre. Saqueo parece impulsado solo por la curiosidad cuando sube al psicóromo para ver al Señor. A veces el encuentro de Dios tiene también la apariencia de la casualidad, pero nada es casual por parte de Dios. Si Jesús no hubiese mirado a Saqueo, quizá hubiese permanecido como un espectador más de su paso por las calles de Jericó. Jesús habría pasado al lado, pero no hubiera entrado en su vida. Saqueo no imagina que la curiosidad que lo llevó a un gesto tan singular era ya fruto de una misericordia previa que lo atraía y pronto le transformaría en lo más profundo de su alma. Esos ojos que miraron a Saqueo son los que se fijan en cada uno de nosotros. Para Saqueo debió ser una experiencia impresionante oír que le llamaban por su nombre con amor y con respeto, ya que estaba acostumbrado a que le señalaran con desprecio. Ahora él oye pronunciar su nombre con un acento de amistad y confianza. Sí, Jesús nos habla siempre como amigos. Jesús, además de amigo, es misericordioso. Hace de la casa de Saqueo un lugar de perdón, de compasión que se le ofrece de modo gratuito y desbordante. Así es Dios, viene a nosotros invitándonos a la conversión. Nada podemos por nosotros mismos. Nada merecemos. Es Dios que nos visita y nos da su gracia. Este es el cristianismo, un encuentro con el amor. Saqueo respondió a Jesús con generosidad, de una actitud cerrada que lo había llevado a enriquecerse sin preocuparse de los otros para una actitud de compartir que se expresa en una distribución real y efectiva de su patrimonio. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. La atención al prójimo constituye uno de los principales frutos de una conversión sincera. Entonces se sale del egoísmo, se deja vivir para sí mismo y se vive para los demás. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos de los Odisóis de los Ciedos de la ... del Padre Rodi Cantero de los Altos y del correctivo a la luz de los Correjones. ¡Al examples de la voz del Hijo y Espíritu Santo! ¡Nos vemos el último que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!